Atención, Nahuatl, que es el pueblo de la música típica. Sí, la cuna de la música típica, pero Zahoma, los últimos acordeonistas y la mayoría de músicos típicos salen de Zahoma. Miren, en las redes sociales, yo cada vez más veo nuevos integrantes de la música típica. La mayoría de los componentes, quizás el líder a veces no, pero la mayoría de los componentes de la música típica están llegando desde Zahoma, una tierra bendita de la provincia de Santiago de los Caballeros. Poeta, derecho, derecho. Bueno, señoras y señores, seguimos disfrutando de lo mejor de esta agrupación. Hablando de Zahoma, representan a ese pueblo. Saludos a todos ustedes allá y bendiciones en Navidad para toda la gente de Zahoma. Aquí sigue jerarquía típica. Bien, seguimos merengueando. Gracias. 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 Música 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 En el saxo Jeffrey Sax Por acá Un excelente acordeón Gracias, gracias Dionis Rodríguez Desde Zahoma también Así es, bueno y aquí prácticamente No es que vamos a finalizar contigo Sino que Una pieza muy importante de la agrupación La chica, por favor danos tu nombre Y desde donde vienes Bueno, Emily Guzmán y vivo aquí en Santiago Pero también somos de Zahoma Ay, empoderado Empoderado y por aquí Collado Que ya tuvimos el placer de conversar con ustedes Bueno chicos, nosotros vamos a desearles Desde seguimos mereñando Muchísimos éxitos a toda la agrupación Y que continúen creciendo Y que se mantengan unidos Que es la base principal Cualquier cosa que quieran aportarle a su público Hacerle un llamado y demás Esta es la oportunidad Claro que sí, recordarle a todos nuestros seguidores Amigos nuestros que siguen nuestra música Que seguimos en contacto al 809-252-8369 Para su fiesta pública y privada Y también que nos puedan seguir en todas las plataformas digitales Nuestro canal de YouTube Jerarquía típica TikTok Jerarquía típica RD Y también Instagram Jerarquía típica RD Bueno y con que despedimos Bueno tenemos un merenguito ahí Que es lo que dice el maestro Dionis Que vamos a conocer el poeta El poeta baila y se lo disfruta Ese hombre goza la música típica Y más cuando lo hacen con mucho amor y mucho cariño Como le están haciendo ustedes Señores nosotros llegamos a la parte final De seguimos merengueando Como siempre Llevándole un contenido especial A todo ese público hermoso Que se disfruta nuestra música dominicana Y hoy despedimos con La jerarquía típica En seguimos merengueando ¡Gracias! 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 Corneocito. Dice el poeta, ahí me llaman la brasa Y lo que va a pasar, ahí como quiera pasa Y lo que va a pasar, ahí como quiera pasa Y es verdad Bye, bye